Hola gente de YouTube, bienvenidos a Apollo Gamer, un nuevo canal, y este es nuestro primer video Y tenemos aquí el cofundador de Apollo Fucking Gamer, Álvaro, bienvenido Estamos en Rocket Leech Que? Pero que? Vamos a iniciar el video bien Como que Rocket Leech? Acá es Rocket League Yo les digo, este chico es un poco raro, es un poco raro, es iluminante A ver, a ver, a ver, no vamos a hablar de eso, vamos a jugar De aquí yo no estoy jugando realmente, así que... Osea, osea, osea El va a jugar El es el master, porque esta jugando Esta jugando Esta jugando, porque es Leech Esta jugando Esto tiene diferentes maneras de... Como la que acaba de pasar Yo solo voy a ser el fan El fan esta apoyando Al veterano Exacto, es veterano en Rocket League Vamos a ver Bueno Bueno Vamos a iniciar Bueno Ya la iniciamos No! Por la cabrón El ha dicho La cabrón Ando de bruna Osea Osea, casa de rodante suena GORDA Primer toque Pero que si Primer toque Si mal pienso Mal pienso el primer toque Ya El jugando Entonces Este juego Es de meter una bola Al arco Del arco Del otro Exacto Ya veremos Vamos a trollearlo A trollearlo Se encanta Bien Anotó un cal Verde Lo vamos a cambiar a polo gamer Adelante Primer golpe A ver, ¿qué nos tiene? Golpe no, toque. Toque. O sea, que lo marques. Bueno, lo marquemos. A ver, no, vamos a ver dónde vamos. ¿Vamos a volar? Lo que no me gusta este juego es que hay muchos golpes. ¿No te encantan los golpes a ti? No, o sea, como que... ¡No! ¡Oísense! Sí, es cierto. ¡Maldición! Bueno, no lo intenté. Lo intentaste, pero tienes que hacerlo. Seguro aquí ya voy a tener mi título salvador, porque... ¡Salvada épica! Voy a coger a Ramp House. Y ya está. Voy a irme por Turbo. A ver, vamos dos a dos, pero estoy segura de que puedo más. A ver, puedo comer. ¡Ay, no, no! ¡Ya! ¡Gol! 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 Pero tú puedes comer... Perdón, el sombrero. Es que me confunde. ¡Hatrick, chicos! ¡Hatrick! Definitivo. ¿Qué opinas, tío? ¡Meh! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, bueno, va a ser portero como siempre. Romero! Romero. Romero. Vamos a encontrar a Ramp House. Vamos a volar. ¡Uy, qué lindo! Y vamos a centrar No, otra No, otra Qué idea No, vamos a tocar No, palo Tranquilo chicos No voy a ir Vamos a confiar en Álvaro Álvaro, ¿qué tienes que decir al respecto? 3 a 3, un empate Y eso que él es Veteran ¿Qué tienes que decir? Un gol Eso es lo que tenía que decir Bien Excelente Me parece que sí Primer toque otra vez Lo bueno es que Ganas experiencia más en línea Solo que a veces Como que Sientes que puedes hacer algo bien Pero al final Que sale algo mal Y ¿Qué pueden hacer eso Como mis goles Que yo estoy diciendo? Por favor Ahora miren el chico Va 5 a 3 Pero yo voy a aumentar más Hay mucha expectación por parte de los que están saliendo Ah Me estoy trepando por perdidos Ah 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 Abuelo Ah Abuelo Ay no Miledito Ah Bye La centro más Ah Más adentro Ah Este tipo quiere ir más adentro ¿Por qué quiere decir más adentro? Más adentro el centro ¿Puedo dejar de explodir? Ya, a ver Tengo casi 510 puntos Bueno, no puede ser una cuenta en el aire Vamos, hoy Eso es lo que no me gusta, que te empujan a cada rato A ver, dice que lo impuso Este, chicos, es nuestro primer video Más o menos, van a entender cómo se instala ¡Hola, chicos! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Gol!... ¡Gol! 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 Seis a tres, chicos Miren, hay tres Uno Creo que tenemos que apagar la bokechón ¡Apágala, Álvaro! ¡Apágala! ¡Qué de lo vemos, ApoloGamer! ¡Maldita sel cheek! ¡U beginnen! ¿Y si eso es gol? Mierda No, no, no ¡Aca no sensuro nada! A ver, chicos, acá 50 segundos No, miren, se robó el turbo, eso también no me gusta No jodas A ver, hay muchas cosas que no te gustan en tu juego, Álvaro, así que... Ah, bueno, que mi hermana... No puede No puede Porque dice que este juego es demasiado fácil y no quiere... Es tan fácil como tu hermana Ya, eso... no, eso es tipo algo Ya, golpe con la bicicleta Es tan rico Una pregunta, si hay golpe con el... Si hay golpe con la bicicleta, ¿por qué no hay golpe con la motocicleta? O con el carro Además de esos carros Ay, no, ¿qué? Eso no es salvada, eso no es salvada Eso no es salvada, eso no es salvada Eso no es salvada, eso solo es el balón ¡El balón! ¡El balón! A ver, a ver A ver... Ya, ya gané, ya gané 6 a 3 confirmé A ver... 6 a 3 confirmé Eso es lo mismo que si eliminar Bueno, el video ha llegado hasta aquí Nos vemos en la próxima Hagan like y suscríbete si te gusta el video ¡Chao!